En las últimas décadas ha surgido un patrón preocupante en las democracias de todo el mundo. La polarización política se ha intensificado, lo que ha llevado a un aumento del populismo y a la aparición de líderes engañosos. Estos tres elementos están profundamente interconectados y cada uno se alimenta de los demás en un ciclo peligroso. Este ensayo explorará la relación entre estos fenómenos y su impacto en la sociedad. El auge de las redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas han contribuido a esta tendencia. Estas plataformas a menudo priorizan el sensacionalismo y las apelaciones emocionales sobre el discurso razonado. Esto crea un entorno donde los puntos de vista extremos florecen y el debate matizado lucha por encontrar un punto de apoyo. Para entender esta compleja interacción, primero debemos definir nuestros términos. La polarización se refiere a la brecha cada vez mayor entre diferentes ideologías políticas. Es la mentalidad de nosotros contra ellos donde las personas con puntos de vista opuestos se ven como enemigos en lugar de conciudadanos. El populismo, por otro lado, es un enfoque político que pretende representar los intereses de la gente común contra una élite corrupta. Finalmente, los líderes engañosos son individuos que explotan estas divisiones para su beneficio. Estos líderes a menudo emplean tácticas manipuladoras difundiendo información errónea y avivando el miedo para consolidar su poder y socavar las normas democráticas. La polarización crea un terreno fértil para que el populismo eche raíces. A medida que las sociedades se vuelven más divididas, las personas se sienten cada vez más alejadas de la política dominante. Perciben el sistema como manipulado en su contra, alimentando una sensación de resentimiento y frustración. Los líderes populistas aprovechan de manera experta estas emociones, presentándose como los únicos que pueden desafiar el statu quo. Simplifican los problemas complejos en narrativas simplistas, a menudo culpando a grupos externos o enemigos internos por los males de la sociedad. Esta retórica resuena con las personas que se sienten ignoradas y no representadas, ofreciendo un sentido de pertenencia y propósito. Sección 4. El auge del engañador. El populismo, a su vez, crea un entorno donde los líderes engañosos pueden prosperar. Los líderes populistas a menudo se presentan como forasteros, alegando estar por encima de la refriega de la política tradicional. A menudo eluden a los medios de comunicación tradicionales y, en su lugar, confían en las redes sociales y los mítines para comunicarse directamente con su base. Esta conexión directa les permite controlar la narrativa y difundir información errónea con impunidad. Sus seguidores, desilusionados con las instituciones tradicionales, son más propensos a aceptar su versión de los hechos sin cuestionarlos. Sección 5. Un círculo vicioso. La interacción de la polarización, el populismo y el liderazgo engañoso, crea un círculo vicioso. La polarización crea las condiciones para que surja el populismo y los líderes populistas explotan y exacerban estas divisiones para su propio beneficio. Erosionan la confianza en las instituciones y normas democráticas, polarizando aún más a la sociedad. Este ciclo socava los propios cimientos de la democracia, creando un clima de miedo, desconfianza e inestabilidad. Erosiona la cohesión social, lo que hace que sea cada vez más difícil abordar los desafíos colectivos. Sección 6. Rompiendo el ciclo. Romper este círculo vicioso requiere un enfoque multifacético. Necesitamos fortalecer nuestras habilidades de alfabetización mediática, convirtiéndonos en consumidores de información más exigentes. Promover el discurso cívico y fomentar la empatía por aquellos con diferentes puntos de vista es crucial. Además, es esencial responsabilizar a nuestros líderes por sus palabras y acciones. Esto incluye exigir transparencia, verificar sus afirmaciones y rechazar la retórica divisoria. Al abordar las causas profundas de la polarización y promover una ciudadanía más informada y comprometida, podemos comenzar a desmantelar este ciclo peligroso y salvaguardar el futuro de nuestras democracias.